¡Vamos! 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 Chavano poniéndose un paso, vamos! ¡Maco Yacho! ¡Vamos! Ahí están Patos Hazte la pieza de Maco Yacho ¡Los he quitado! ¡Recí en ella! ¡Ya está que no lo he quitado! ¡Niuno! ¡Niuno! No vale estoy viendo ya los invitados no hay idea Jajaja 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 Amargo Que era perro, mira Perro